Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, de cómo construir una buena casa Por fin traigo de nuevo la serie, el retorno de la serie, voy a traer más a menudo Pero voy a explicar unas cuantas cosas que quiero... bueno, que quiero que me expliquéis Si sabéis, por supuesto, si no sabéis, pues no tenéis que explicarme Pero bueno, la cosa es que lo primero, la textura es la misma Y fijaros los cristales, se me han cambiado la textura de los cristales siendo la textura la misma No entiendo por qué Es la misma, o sea, he copiado la carpeta y pegué la carpeta Ya sabéis que formateé el ordenador y tal Pero copié la carpeta y pegué Y estas texturas son diferentes, antes eran transparentes No sé qué ha pasado aquí, la verdad, si alguien sabe, eso lo primero Y lo segundo que se me olvida, ah sí, es verdad Que en Minecraft tiene... se laguea O sea, y es el mismo PC, o sea, el mismo PC, los drivers están actualizados Pero no sé qué pasa, que laguea No sé por qué, no sé por qué Por eso, si sabéis alguno, ya veis como laguea No entiendo por qué Y los FPS, vosotros no estáis viendo Pero están sobre... sí, es que andan sobre... sobre 30 Porque diréis, ¿solo 30? No, solo 30 no Lo que pasa es que cuando grabo, tengo una limitación de 30 Para grabar, para que sea más cómodo Total, subo a YouTube a 30, pues a 30 Y no hay bajadas, o sea, no sé Pero bueno, ya me diréis, si alguno sabe No entiendo por qué esas bajadas Pero bueno, hoy va a ser un capítulo del retorno de piloto Para preguntaros estas dos cosas, a ver si sabéis Porque si no, es que no sé qué hacer Y vamos a hacer alguna cosilla de mientras No solo voy a traer el capítulo... bueno, si se puede hacer, no sé Voy a intentar hacer... Es que se laguea mucho No sé si voy a poder hacerlo Pero vamos a intentar meternos en un sitio Que no... que no haya que cargar muchas cosas Que el juego vaya bastante bien O vamos a bajar un poco los requisitos Espera, supersetting, no control de vídeo Vamos a renderizar, por ejemplo A 5 chunks Ponemos limitación a 60 Me da igual, simplemente es para bajar ahora Rápido, detallado, rápido A ver Pegará los mismos petardazos, eh Es que... O sea, es... Ya os digo, es lo... Uy Desaparecen las gallinas, chaval ¿En serio? Madre mía Joder Nunca he jugado con el juego tan bajo, chaval Mira, 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 fijaros Ostras, nunca he jugado con el vídeo... O sea, con el juego tan bajo, tío No, pero ya os digo O sea, no es cosa del PC Porque el PC me iba... Antes de formatear iba perfectamente Iba a no sé cuántos frames 150 o 160 Y va perfectamente No sé qué ha pasado Es que... Y las texturas han cambiado Es que no entiendo Pero bueno, vamos a seguir con esto Vamos a meternos a... Uy, uff No, esos petardazos no son ni del ordenador ni nada No sé a qué se deben Pero igual puede ser la textura Pero tampoco quiero estar probando aquí mil cosas Voy a bajar el volumen de... Ahí, de mi PC Tampoco quiero estar probando aquí mil cosas Entonces vamos a meternos... Uy, no Vamos a meternos a la casa Y vamos a decorar algo Vamos a decorar hoy algo Algo un poco tranquilo O sea, sin estresarnos Sin que petardee demasiado Entonces vamos a viajar un poquito por la casa Vamos a ver a ver qué tenemos por aquí Qué tenemos por aquí Vale, aquí tenemos la... Lo que es la granja ¡Oh, el caballito! Vale Pues nada, igual nos metemos... Sí, ¿por qué no nos metemos aquí con el ferrocarril? Vale, tenemos vuelta y aquí tenemos un acceso Ok Vale Vamos a hacer esto bien Venga, vamos a hacer esto bien Vamos a cerrar esto Vamos a poner esto bien Y yo creo que lucirá mucho más Sí, venga, vamos allá Vamos allá Vamos a hacerlo bonito Esto lo vamos a cerrar Vale, perfecto No gusta Esto me gusta Esto me gusta Ok, cerramos así No tiene mucho sentido, la verdad Pero lo cerramos así Cerramos uno por aquí Así Pasamos, ¿no? Con esto Sí, eso es Pasamos Y vamos a ir... Espera Ahí Vamos a ir poniendo esto bonito Porque... Bueno, así no nos peta Y vamos haciendo algo de mientras Antorchas 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 Ok Vale, ya sabéis que podéis comentar Podéis votar lo que sea Para ver que os gusta Y que siga subiendo vídeos Esta semana subiré el vídeo Donde explico el cambio de canal Por eso habrá mucho más Minecraft Bueno, mucho más Minecraft Tampoco va a ser todo el canal Minecraft Ya sabéis, ya me conocéis Que no me gusta jugar solo a un juego Pero sí que va a haber más que hasta ahora Vale Entonces, aquí tenemos dos de altura Vale Si estoy... Uh, esto ya reformamos, chaval Uy Punto C Fuente principal Ah, coño Es verdad Aquí vamos a la fuente principal Pues mira ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner los ferroc... O sea, las vías buenas O sea, con... Con redstone y tal Y así ya preparamos todo perfectamente Wow, 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 wow Vale Y esto vamos a hacer que salte aquí Vamos a hacer un poco pro esto A ver Que no haya nada aquí, por favor O sea, por favor Pido que no haya nada Uy No, 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 no Vale Desde que me dijo un... Un suscriptor Que se quemaban las cosas, tío Con la tormenta Estoy acojonado cada vez que hay tormenta, tío Vale Vamos a hacer esto Y aquí... Vale Perfecto Ta, 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 ta Vale Creamos así Y esto cerramos por aquí Eso es, perfectamente Entonces Eh... Cogemos estas vías Las traemos por aquí Subimos por aquí Oh yeah Oh yeah No Esto prefiero hacerlo así Eso es Vale Ponemos así las vías Y así Cuando salgamos para allá Saltaremos a la otra vía Y supongo que seguiremos Vamos a probarlo No... No sé si funciona Luego ahora pondremos los... Las vías rápidas A ver que... Como queda Es que joder Con esto no saltas Vamos Madre mía Bueno Si que funciona así Vale Si Salimos Eso es Perfecto Pues funciona Lo que es la idea funciona Vamos a poner esto bonito Porque esto no está nada bonito Ok Eh... Pasamos con esto Espera un momento Si yo ahora pongo aquí Ta, 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 ta Yo paso con esto Ah, paso, paso, paso Perfecto Pues ya está Ni dudas Vale Vamos a tapar esto Eso es Dejamos todo uniforme Y ahora ponemos luces Hace tiempo que no pongo estas luces Tío Me cago en la leche A ver Vamos a poner por aquí algunas luces Ahí arriba por ejemplo Oh Esto es otra cosa chaval Eh O sea Esto es otra cosa Madre mía Uff Esto Joder Esto es luz Y lo demás son tonterías Tío Ahí Alumbramos bien el lugar Joder Es que te Te entra otra cosa por los ojos Madre Madre A ver Aquí pone Oh Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Y aquí entramos a la fuente principal De la entrada principal Vale Ahora Ahora lo que tenemos que hacer Es poner con redstone Para que vayamos a toda leche Eh Si no me equivoco Hay tres tipos de vías Ah no Cuatro Espera un momento Rail propulsor Eso sí Rail activador What Esto es nuevo eh Me cago en Ya sé por qué nos está ocurriendo esto Ya sé por qué nos está ocurriendo esto Vale Ya sé por qué está ocurriendo Todo lo que está ocurriendo Cambié de versión de minecraft A la 1.8.1 Eso es Para probar Sí, sí, sí Un momentito Voy a parar Voy a parar de grabar aquí Y volvemos enseguida A ver si se solucionan los problemas ¿Vale? Un momentito Y enseguida volvemos Bueno gente Eh No sé cómo explicarlo Eh Como estáis viendo Estoy mirando Para el fondo Eh No sé cómo deciros esto Porque es Es muy duro Esta Esta imagen que vais a ver Es muy dura El problema era el que había dicho antes Era todo el problema Porque ahora Ahora funciona perfectamente No hay bajones Ni nada Luego pondré los chunks Tal No sé qué Pero funciona perfectamente Pero Eh Vais a ver una cosa Que no os va a molar Nada Nada Y Y Y no sé cómo Cómo solucionarlo ¿Vale? Lo que vais a ver a continuación Es Es que no Me he quedado tan sorprendido Que me río por no llorar Y Y bueno Vais a ver lo que Lo que vais a ver ¿Vale? Entonces No 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 sé qué decir La verdad que no sé qué decir Eh O sea No sé qué decir Bueno Allá va Esta es la casa Que me ha quedado Por simplemente cambiar De versión De Minecraft Como veis No sé qué Coño Ha ocurrido Se ha vuelto loco Esta parte O sea Esto todo Está bien Se ha vuelto loco Esta parte Eh Los cristales Se han arreglado La verdad que No me lo explico Todavía O sea Es que No consigo explicar Por qué Estos O sea Esto se ha Convertido En esto O sea La verdad que estoy Flipando en colores Ahora mismo No No sé qué decir Aquí hay Una parte Eh No sé O sea No sé qué decir Porque Esa parte mía Fijaros Es que se ha destruido Esa parte De Del muro Aquí Aquí han crecido Árboles por ahí No sé Esto Ha sido Cagada mía Porque Me acuerdo Que cambié De versión Para grabar Un vídeo Para hacer Una prueba Y claro Ostras Aquí sí que Uh Aquí sí que Los turnos Afectan He visto Un fuego Por ahí Y cambié De versión Para probar Una cosa Y Me dije A mí mismo Sergio Antes de iniciar Con esa versión El cómo construir Una buena casa Cambia de versión Pero bueno Como todo Que me digo A mí mismo No me hago caso O no me acuerdo Pues no me acordé Y para grabar hoy He iniciado El juego En esta versión En la nueva versión Y esto es lo que ha quedado Pam 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 Y pa Es que ¿Por qué Coño Me crea esto Tío De verdad O sea Es que Guau Fijaros Es que Me ha tapeado Aquí la puerta O sea Y aquí Y ahí Y me han creado Piedras Y estalactitas Y que hostias Esto O sea Guau Chaval Me Sabía O sea Guau Me lo temía Cuando he empezado A jugar Tío Y me iba mal Y con este ordenador Que no tiene que ir mal En ningún sentido Me he temido ya Lo peor O sea Me he temido lo peor Hasta que Cuando estaba grabando Me he dado cuenta De verdad De lo que era Y Y pues es esto Ya sabéis Si podéis votar el vídeo Agradecería muchísimo Pues Para darme ánimos A volver a reconstruir O conseguir A una copia antigua Y reconstruir hasta el punto que estaba O algo así Es que Bueno la verdad que Me dan mucho Para atrás Pero Pero no sé No sé que coño voy a hacer O sea No sé que coño voy a hacer Pero bueno Espero Que os haya gustado Bueno Gustado no No creo que os haya gustado Como a mí Pero bueno Espero que apoyéis con el like O comentario Y nada Fijaros Fijaros nuestra biblioteca Nuestra De alguna manera Conseguiré reconstruirlo De alguna manera Conseguiré Volver a ese punto Pero bueno Solo os pido Los votos Y ánimos Estas cosas Sabía que iba a ocurrir O sea El día que cambié de versión Sabía que se me iba a olvidar Cambiar de versión O sea Lo sabía Pero vamos Y ha ocurrido Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que sea mejor que este Así que Bueno Un saludito Y adiós Que se me iba a olvidar